Meto 1 y a todas las provincias. A respecto al partido, pienso que Miguel Carolina ha venido trabajando constantemente. Sin embargo, nosotros somos metodontaneños. Muchas veces nos encontramos solamente para el partido. Esto es una experiencia, este nivel necesita preparación constante. Es una mayoría de los profesionales y estamos con el mismo sujeto para poder entrar. Yo auguro éxitos al equipo, ojalá que sea adelante en el partido. En las próximas, que sea un equipo que al presidente... Le preocupa el resultado porque la trigo estudiante hasta ahora no ha sumado ni un solo punto. Efectivamente, hemos jugado ya tres partidos. No hemos conseguido ningún triunfo. Recién estábamos en el tercer partido. Falta mucho corre-corre. Tengo las esperanzas de que la directiva traiga de repente reforzos que es necesario para el equipo. ¿Cómo está respaldado económicamente la trigo estudiante? No estoy tan de cerca con la directiva, pero me dan a entender que la municipalidad solamente está apoyando los pasajes para viajar a los distintos lugares. En cuanto a la contratación de poderes, un contrato muy común y ningún tipo de apoyo económico. Entonces, se porta...